Vamos a revisar el acontecer internacional junto a Florencia Vial. Flo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos, porque a partir de este martes, todas las personas, escuchen bien, todas las personas que quieran ingresar, que quieran visitar Estados Unidos, deberán presentar un examen de PCR negativo. La medida que entró en vigor este 26 de enero fue anunciada la semana pasada por el presidente Joe Biden como parte de su política de control de COVID-19 que busca precisamente contener el avance de la pandemia en su territorio. De esta manera, las aerolíneas deberán proporcionar un certificado a los pasajeros en el que se debe confirmar de esta manera el resultado negativo de su prueba PCR con no más de 72 horas de antigüedad. Bueno, están pidiendo varios países, incluso nosotros, para los con nacionales. Necesitan viajar con un examen PCR negativo. Ahora, quedó en nada la posibilidad, que también se evaluó por parte de la administración de Joe Biden, de que realizaran una cuarentena. Así es, las personas que lleguen van a tener que realizar una cuarentena por lo menos entre 7 y 10 días. Bien, y ahora nos vamos a Colombia, luego que esta madrugada falleció a los 69 años el ministro de defensa de ese país, Carlos Holmes Trujillo, producto de una neumonia viral derivada por el coronavirus. La información fue confirmada a través de redes sociales por su propio hermano, mientras que el gobierno de Iván Duque lamentó la muerte del secretario de Estado. Acá hay que recordar que Holmes Trujillo fue internado el pasado 12 de enero en un hospital de Barranquilla y que dos días después se fue trasladado hasta el Hospital Militar de Bogotá, producto de las complicaciones de salud producidas por el COVID-19, donde permaneció internado en las unidades de cuidados intensivos hasta que finalmente falleció. Bien, y ahora nos vamos a Europa, nos vamos precisamente a Holanda, porque miren ustedes las imágenes, por tercera noche consecutiva varias ciudades de ese país fueron escenario de nuevas manifestaciones en contra de la restricción del toque de queda impuesto por las autoridades para contener la pandemia del COVID-19. Al menos 151 personas fueron detenidas por la policía, producto de los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y los agentes de seguridad. El tema es que según las autoridades, dicha cifra podría incluso aumentar con las horas ante la violencia registrada en ciudades, como por ejemplo Rotterdam o Dentsbots, donde debió intervenir incluso la policía ante disturbios, ante una ola de saqueos y también las barricadas registradas durante esta madrugada. Bien, y ahora nos vamos a Italia, luego que el primer ministro de ese país, Giuseppe Conte, presentó su renuncia con el objetivo de buscar una nueva mayoría e intentar formar una nueva administración. Conte convocó un consejo de ministros luego de la imposibilidad de obtener precisamente el respaldo suficiente para tener mayoría en el Senado italiano, lo que habría precipitado finalmente su decisión de dimitir al cargo. Se ha asumido en una crisis. Claro, Italia, la política italiana está asumida en una crisis y por eso es que tras ello él presentó su decisión al presidente de ese país, a Sergio Mattarella, con el objetivo de que se le encargue finalmente la formación de un nuevo gobierno que por cierto sería el tercero bajo su mandato. Y básicamente también el presidente, Sergio Mattarella, anunció que entre este miércoles y jueves se va a reunir con los líderes de los partidos políticos para analizar las diferentes salidas a esta crisis que mencionábamos, justamente a esta crisis gubernamental. No, y en el peor momento, imagínate, con la pandemia además en plena segunda ola, es muy complejo. Así es, Priscila. Y también sobre todo porque Conte decía que él se intentó adelantar justamente a la decisión porque él sabía que no iba a conseguir los apoyos necesarios para afrontar los próximos compromisos en el Parlamento. Bien, a ver, señor director, si nos ayuda, ¿con qué vamos ahora? Nos vamos... Mira, mira, Priscila, estas imágenes se te van a encantar. A ver, nos vamos a... Nos vamos a Estados Unidos. Ya vas a ver, ya vas a ver las imágenes. Me dejaste en agua, las voy a esperar. Con el corazón en la mano, Priscila, primero nos vamos a Estados Unidos, luego que la Cámara de Representantes de ese país envió este lunes al Senado el artículo para el juicio político contra el expresidente Donald Trump. Se trata de una medida que es impulsada básicamente, principalmente digo, por la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, y con esto Trump se convierte en el primer mandatario de Estados Unidos en ser sometido en dos juicios políticos. Uno de ellos por incitar a la insurrección durante el asalto al Capitolio, recordemos, el pasado 6 de enero, y además se va a convertir Donald Trump en el primer exmandatario que enfrenta un impeachment después de dejar el cargo. Ahora, luego de la lectura del documento la noche de este lunes, los senadores que actuarán como básicamente jurados, prestarán juramento este martes y el juicio comenzará el próximo 9 de febrero. Sin embargo, para condenar a Trump son necesarios los votos de dos tercios del Senado, es decir, que los demócratas deberían obtener el apoyo de al menos 17 republicanos, una posibilidad, Priscila, incierta hasta ahora, ya que varios senadores republicanos lo consideran inconstitucional. Bueno, ¿qué arriesga finalmente Donald Trump si el Senado llega a declarar culpable a Trump? El republicano no será destituido del cargo que acaba de dejar, pero quedaría inhabilitado para buscar un lugar en la Casa Blanca nuevamente en 2024. Sí, ese es el principal objetivo, porque además él se fue y en parte de su discurso esbozó la posibilidad de presentarse nuevamente o de volver. Y ahora, de hecho, bueno, una cosa que, o una de las preguntas que todos se hacen es ¿dónde está Donald Trump en este minuto? Hay que recordar que el mandatario, el mismo día del cambio de mando, él se dirigió desde la Casa Blanca hacia el estado de Florida a este condominio, este exclusivo condominio de mar a largo en Palm Beach, que es justamente su casa y que desde ahí está residiendo desde el día, desde el 20 de enero. Y justamente muchos se preguntaban ¿por qué Florida? ¿Por qué no regresó, por ejemplo, a Nueva York, donde está la Torre Trump, donde él vivió gran parte de su vida? Y es justamente porque en Florida, él tiene un gran beneficio en motivos fiscales, ya que es uno de los estados en el que se pagan menos impuestos en el país. Por lo tanto, claramente, uno, se siente como en su casa, porque es el lugar de vacaciones que siempre ha tenido, y dos, por también un tema fiscal. Bien, y ahora sí, Priscila, lo prometido es deuda. Ahora sí que sí, te van a encantar estas imágenes. Te van a encantar. Bueno, nos vamos a Singapur, luego que el zoológico de ese país se presentó, a que vemos en las imágenes, a un cachorro león llamado Simba, que nació en octubre de 2020 tras ser concebido, escuchen bien, por inseminación artificial. ¿Y por qué ha generado tanto revuelo? Porque se trata de la primera vez que en ese país asiático utilizan la técnica de inseminación artificial en leones. Ahora, su nombre se debe, obviamente, al protagonista de la película, El Rey León, y su procedimiento se llevó a cabo con éxito en enero de 2020 tras aplicar pulsos eléctricos a un anciano león africano. Mira, está en perfectas condiciones. Qué increíble lo que es la ciencia. Increíble. Lindas imágenes. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos para terminar este bloque internacional con algo realmente increíble, Priscila, porque a situaciones complicadas, soluciones ingeniosas, o por lo menos eso dicen. Bueno, debido a la necesidad de mantener la distancia social en tiempos de pandemia, la banda estadounidense de rock de Flaming Lips tuvo esta creativa, esta ingeniosa solución y decidieron meter tanto a los músicos como al público. Oye, que al público también. Claro, al público dentro de estas burbujas individuales inflables. Ahora, cada uno de estos dos shows que se llevaron a cabo en Oklahoma, en Estados Unidos, contaron con 100 burbujas. No es que podían tener un Lollapalooza lleno de burbujas, obviamente. Pero yo tengo una duda. Mi duda va en este sentido. ¿Escuchaban igual, veían igual? Es bien difícil porque probablemente se veía más borroso. O a lo mejor no escuchaban tan bien el sonido de los parlantes. Mira, te voy a entregar algunos detalles y ahí vamos a ver. Tiene capacidad para tres personas. Es decir, tampoco es que podían estar cinco personas entre los burbujas porque claramente iba a ser el distanciamiento no se iba a respetar. Tres personas en cada una de ellas. Y esta idea provino del líder de la banda Wayne Coyne, quien desde hace harto tiempo, él como que suele en todos sus conciertos rodar por el público en una de estas cápsulas y él, al parecer, ve bien y claramente podía cantar de manera correcta dentro de sus conciertos. Y cada de estas burbujas, ahora si nos vamos a la parte más técnica que tú me preguntabas, está dotada de un parlamento, parlante digo, parlante suplementario de alta frecuencia para evitar que el sonido se escuchara distorsionado o como si uno casi que se pusiera una bolsa Pero imagino que había una, imagino que había ahí una restricción. Que no se podía bailar como en un concierto. No, si bailar, bueno, dentro, lo complicado que puede ser bailar adentro de una burbuja. Yo creo que nadie tiene mucha coordinación en ese sentido, pero ellos tenían, tenían estos parlantes de última tecnología, tenían botellas de agua también, ventiladora pila para que el aire obviamente circulara, una toalla también y una pancarta, un cartelito que indicaba necesidades básicas como por ejemplo tengo que ir al baño o está haciendo demasiado calor acá adentro. Ah, ¿podían avisarle a alguien? Claro, para llamar a un asistente que estaba en la sala justamente porque si no estas personas podían estar gritándole toda la noche al guardia y a los asistentes y las asistentes jamás lo iban a escuchar. Pero claro, imagínate, y además es la diferencia entre bailar arriba de la pelota y ahora tienen que bailar adentro de la pelota. Ahora adentro de la pelota. Es otro término. No sé, yo nunca bailo arriba de la pelota. Ojo con la diferencia. Bueno, lo bueno es que se escucharon, pudieron ver. Ahora, yo creo que claro, la burbuja de la última fila, la burbuja 99, quizás no veía tan bien como la burbuja de la primera fila. Pero suele ocurrir en los conciertos. Pero, ¿quién ve bien en los conciertos? Siempre se sacrifica, sí. ¿Quién ve bien? Uno termina con tortículas, pero es una experiencia, algo entretenido y ahí, bueno, de hecho, el, ahí dice, fuck you COVID-19, justamente lo pone el músico, el cantante de Flaming Leeds, que él, por cierto, también estuvo adentro de la burbuja y también se pasó arriba de la gente, por lo tanto, también pudo tener cierta interacción y cercanía con sus asistentes. Me encantó esta última nota. Muchas gracias, Florencia. Vámonos a estar arriba de la pelota. Oye, es que extrañamos tanto los conciertos, ¿cierto? Se han hecho un espacio más reducido, pero los conciertos como los vivíamos antes, los vamos a tener que esperar todavía. Qué ganas de bailar, Priscila, así es el tema, qué ganas de bailar. O de cantar cuando nadie te escucha. Cuando nadie te escucha. ¿Quién se escucha mal? Muchas gracias, Flo. Que estés bien, buenas tardes. Buenas tardes.